San Mateo capítulo 26 versículos 31 y 32 ¿Alguna vez, al repasar la historia del cristianismo, te sorprendió que los discípulos hayan actuado con tanta cobardía la noche de la traición a Jesús? Habían visto cómo Jesús realizaba lo imposible, desde sanar a los enfermos hasta resucitar a los muertos Pero la noche cuando Jesús fue prendido y llevado a juicio ante el sumo sacerdote, los discípulos quedaron destrozados Negaron a Jesús, lo que significa que no solo sentían miedo ante el peligro, sino que temían que se los vinculara con el Hijo de Dios Para nosotros hoy, siglos más tarde, es fácil juzgarlos y decir que nosotros jamás hubiésemos abandonado a Jesús Mira lo que dijo Pedro en el siguiente versículo Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré Pedro pensaba que podría controlar sus actos, que su lealtad era inquebrantable Pero todos sabemos que la historia dejó al descubierto el fracaso de Pedro Él era tan falible como cualquiera de nosotros Y eso nos conduce a un punto del versículo al que debemos prestarle atención Vemos que la cobardía de los discípulos no tomó a Jesús por sorpresa Él sabía que iba a suceder Recurrió a una profecía del Antiguo Testamento que en ese momento la aplicó a los discípulos Trata de imaginarte la vergüenza que habrán sentido al descubrir que la Biblia había predicho su gran acto de cobardía Y esto subraya a mi tesis Jesús sabía que los discípulos lo iban a abandonar Pero igual les habla como si esperara estar con ellos en el futuro Pero después que haya resucitado le dijo Iré delante de vosotros a Galilea ¿Qué les estaba diciendo Jesús? No solo predijo que se comportarían como cobardes Sino que también predijo que tendría una relación con ellos en el futuro Ahora, ¿cómo se aplica esto a ti? Es muy simple Dios sabe cómo eres tú Y cuando esos momentos vergonzosos suceden en tu vida Las charlas del café en las que ocultas tu filiación con Cristo O el día cuando abandonaste la iglesia Decidido a no regresar jamás Dios está al tanto Y aunque nunca tendrás una buena excusa Dios está esperando para perdonarte Aun cuando le hayas dado la espalda Él ha hecho provisión Para tu perdón y la restauración de la relación entre ambos Ahora no me malentiendas Porque es muy presuntuoso y peligroso hacer planes deliberados Para obrar mal contando con el perdón futuro Dios no es tonto Conoce tus intenciones Pero saber que puedes tener una nueva vida con Cristo A partir de hoy Nos permite una vida mejor aquí y ahora ¿No te parece? Pues Él nos concede una luz De esperanza O serco ¿No te parece? tudo lo que más me llame ¿No te parece? Sí porque todosбоs Pues Él nos concede una llanta El earth Y No te ну Y